Morralleros, morralleras, gente que os gusta la morralla, hoy vamos a por morralla Primera tirada, ya tenemos algo que tira, seguramente araña Es guapete Esa es una araña guapa No me ha dado tiempo ni a ponerme la tía A la ha bajado, vamos a ver que nos saca por aquí el señor 50 50 2 Eric, pásame la salabra Eric, pásame la salabra, pásame la salabra La del cajero está guapa ¡Double shot! Mortífero Mortífero y venenoso ese shot, tienes tú las tijeras por ahí A ver, Eric, que esto pica Vete para acá, aléjate Mamma mia Guapas Está guapa, de colores Una araña y una pincha Y la pincha también, que es guapa Sí Para adentro Para la sartén Para adentro Bien Bien Vale, para Para, para de recogida Muy bien Es a mi hielo O el tuyo A mi me pesa un montón, así que no creo que es a mi hielo Está en el cubo Arañita, arañita Se ha pegado, pegado tirones ahora Se ha ido Se ha ido Eran dos Se ha ido una La grande Un drag Por rayero Ahora, Tani, si eso no es tira Porque si no la vamos aliando No, 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 no Tira Por el otro lado, no pasa nada Tiro para allá atrás Tiempo que no es tener el agua, tiempo que estoy perdiendo No, no, esto se lo está llevando Mírame cómo tira Mírame cómo tira Mírame Se solía para al lado Está corriendo Ya, ya Mírame Yo quiero verlo primero Porque ya últimamente no subo los peces Se me queda medio camino Pero otro carro Sí que tira, ¿no? Joder, sí que estaba lejos Estaba en Nolain, ya no tenía hilo Es el carrete Ahí viene Ahí viene Que no araña, eso Ahí viene dando vueltas Una araña butante No, es muy naranjita eso Un pajel Y un hilo Un pajel Hostia, qué guapo, tío Un pajel Sí, qué guapo, sí señor Mi padre me llevó Erick, eh A una ronda Nada Y del sol No, 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 no No, no, no Es que uno es grande Yo Cuando estaba atado mi padre Pensé que uno Grande No, 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 no Estamos cruzando Ahí salgo yo Si esperan un segundo Yo paso por abajo Ya está Un buen serrano Serrano Oh, oh Erick Agua 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos. Vamos.